A ver, con quién... ¡Ay, mirá qué buen mozote y qué hermosa mujer! Buenas tardes, Santiago Oval. ¿Cómo estás, mi vida? Hola, Denise. Susana, aquí ya te está escuchando, Santiago. Hola, querida. ¿Cómo se va? Un gusto muy grande poder hablar contigo. Gracias. Bueno, feliz... Y con los compañeros de este año. Feliz año, antes que nada, porque para fin de año no nos vimos, para los dos, para Omar también, que debe andar por ahí. Bueno, ¿cómo los trata la temporada? A nosotros, maravillosamente bien. Quiero creer que a la mayoría de los espectáculos, no tengo muchos los números ni me importan, pero nosotros, modestamente, llenamos todas las noches, y ya desde hace varios días. Claro, indudablemente, no es uno de los grandes, grandes teatros de acá. Es un teatro mediano, pero llenamos todas las noches agotada la localidad. Ayer, lamentablemente, quedó gente afuera, porque hubo una sobreventa de entradas, unas confusiones, y tuvimos que dejar gente afuera. Así que, la verdad, agradecidos en esta hermosa temporada con la gente, y está llegando mucho el público, que ya nos viene a ver, porque hace cinco años que estamos en el mismo teatro. Así que, bueno. Como buena mujer se metió en la conversación, porque, viste, yo estaba hablando y te la quería presentar, pero ella por su cuenta, como es la mujer del patrón, se mete, ¿entendés?, y hace su propia publicidad. La señora, ¿sabés quién es? Es la estrella del espectáculo. Sí, sí, la hemos presentado de acá, ustedes quizá no la escucharon. La conocemos talentosísima, y sabemos que ella es la que se encarga un poco de dirigir, además de cantar y bailar. Tienen que verla este año, es espectacular lo que hace esta mujer, ya saben que baila como Dios, canta, toca piano, está cómica, hace una pareja conmigo, muy cómica está la mujer, está fenómena de verdad. Tiene un solo defecto, mejor dicho, tiene dos, uno que se mete en las conversaciones como de tiempo, y segundo que se casó con Omar Suárez. Omar me ganó de mano, nada más. Bueno, dale Nancy. Bueno, a ver, Denise, yo sé que vos te encargás de muchos aspectos del espectáculo, un poco dirigís también. ¿Cómo se está portando Santiago? ¿Es dócil? ¿Maneja él todos los hilos detrás del escenario? Ay, es de maravilla, la verdad que yo me he llevado una sorpresa al comienzo cuando nos conocimos, la verdad, yo tenía un poco de miedo. Digo, ¿cómo le voy a dirigir? ¿Cómo le voy a decir lo que quiero hacer yo a semejante figura de la revista? Nada, para mí es un gran honor poder estar trabajando con él de la mano de él en esta temporada. Y él me decía, por favor, mande, mande, usted es la directora. Yo me quería morir de vergüenza, la verdad. Pero, nada, es un dulce de leche, Santiago. Además de que me dice cosas tan bonitas, me enseña todas las noches. Porque siempre tiene un tip para decirme para mejorar, habla más lento, hace aquello y todo me da resultado. Así que aprendo y estoy inmensamente feliz, además de compartir un montón de escenas todas las noches con él. Porque siempre tiene una experiencia nueva para contar, alguna anécdota. Entonces es muy gratificante, la verdad, compartir el escenario y la cena con él. Poné un punto. Te voy a explicar, hay que ponerle un punto a esta mujer porque no para, ¿entendés? Es una máquina de joder todo el día. Pero no, pero es fenómeno en serio. Y además, ¿sabes qué tiene Susana y queridos compañeros que están ahí en el piso? Tienen una cosa bárbara, su marido Omar Suárez y ella. Me tratan con una familiaridad y con una cordialidad. Me dan una alegría tan grande que además de que me guste lo que hago, me gusta con quién lo hago. Y la cosa no termina cuando baja el telón, sino que luego comemos juntos todas las noches. Me siento muy feliz en esta compañía. Gracias, Denisse, y gracias a tu marido que me han dado ese gran cariño. Santiago, vos sabés que mientras vos estás hablando y Denisse, estamos viendo en pantalla repartida, dividida, imágenes del festejo de tu cumpleaños rodeado por todos tus compañeros, por Omar. Y no sé si han ido, quiero preguntarte si después se acercaron a saludarte Carmen, Fede, Mariano, Julieta. ¿Cómo fue ese festejo en la parte sentimental, afectiva? Familiar. Familiar. Sí, mirá, fue bárbaro. Creo, te tendría que decir que de los últimos años, desde que estoy separado, fue el mejor cumpleaños que tuve. Este no tengo ninguna duda. Empezó a las 9 de la mañana, yo desayunando con mis tres hijos juntos. Nunca me pasó, porque siempre tenía uno en Carlos Paz, otro en Mar del Plata. Yo estaba en la Patagonia. En fin, esta vez tuve a los cuatro chicos, es decir, los cuatro estuvimos juntos. Empezó a las 9 de la mañana. Fui muy feliz por eso, de verdad y de corazón. Y a la noche vino mi hijo Mariano, el mayor, vino especialmente para organizarme la comida que fue en la casa de ellos. Que está de rojo. Donde tienen un Zoom estupendo, abajo, hicimos una comida para toda la compañía, incluyendo, por supuesto, toda la técnica, boleteros, todo el elenco entero. Fue una noche realmente feliz desde que estoy sin Carmen. ¿Y Carmen te llamó? ¿Cómo? Sí, verdaderamente. Carmen me hizo muy lindos cumpleaños, claro. No, pero ahora, Santiago, una pregunta. ¿Llamó Carmen? ¿Te llamó ella? No, me mandó un mail. Nosotros nos manejamos mucho por mail. Ah, qué bueno. Sí, sí, me mandó un mail deseándome suerte. Y hoy me mandó otro mail esta mañana, maravilloso, con una foto con Fede en escena, donde Fede le está dando un beso en el saludo final. Y le dije, atracón de amor tenés con este hijo ahora. Claro, lo tiene ahí todos los días. Una suerte, me gana en eso ahora. Santiago, una preguntita. Con respecto a Carmen, el otro día le hicimos una nota y Carmen es como que, bueno, sí, está al tanto de las cosas que vos hacés, de alguna manera, como que monitorea. Vos recién decís que te manda mail y todo. ¿Vos estás al tanto, sos de soltar fácil o te interesa lo que hace Carmen? ¿Cómo le va? ¿Si está de novia, si no está de novia? ¿Cómo le va en el teatro? Te estaba preguntando, Teto, creo. Si vos estás muy al tanto de lo que hace Carmen, si sabés si está de novia. Parece que ahora presentó un novio. No, no, yo si fuera así me alegraría muchísimo. De verdad lo digo. Esa mujer necesita un gran golpe de felicidad porque la está pasando duras. Ya saben ustedes con lo que está cumpliendo con el problema judicial que tuvo. Ya saben ustedes el problema de la mamá. En fin, está pasando un momento muy difícil. Y dentro de toda esa historia tuvo que estrenar un espectáculo donde tiene 26 personas en escena y un grupo muy grande de técnica. Frente a todo eso, si tiene un momento de felicidad personal, me alegraría de corazón porque es una mujer que quiero mucho. Muy bien. Ahora, Santiago, recién marcaste justamente todas las situaciones que está atravesando Carmen. Y no nos olvidamos nosotros de todo lo que ha hecho Carmen por vos en distintos momentos difíciles de tu vida. En este caso, ¿cómo te acercaste a ella para ver si podías ayudarla en algún aspecto? Si podías darle una mano. ¿Cómo hiciste? Sí, claro que sí. Por supuesto que me presenté diciéndole que estoy absolutamente a su necesidad. Lo que me pida estoy a sus órdenes. Pero no me pidió nada. No lo habrá necesitado o no quiso usarme. Pero estuve a sus órdenes desde el primer momento. Porque, a ver, la semana pasada cuando hablamos con Carmen, digo, ¿sigue enojada Carmen con vos? Porque la semana pasada habíamos hablado que, bueno, se habían distanciado un poco, que ella se había enojado por tus fotos con Cassandra. Y ella marcaba como que estaba enojada, como que no tenía ganas de volver a sentarse a charlar con vos, Santiago. ¿Eso es así? Y yo no te dije de sentarse a charlar, yo no te hablé en ningún momento. No, no. No, no tenemos que nada que charlar. Cuando nos tenemos algo que decir, nos lo decimos. O por teléfono o por mail. No, no. No está enojada conmigo. No, no está enojada. Me quiere mucho. Muy bien. Santiago, ¿lo has visto a Fede arriba del escenario? Yo la quiero a ella. Sí. Te decía, Santiago, que lo has visto a Fede arriba del escenario. ¿En qué te reconoces? ¿Qué cosas ves de Fede tuyas y qué cosas ves de Carmen en Fede? ¿Qué cosas ves de Carmen en Fede? ¿Arriba del escenario, por ejemplo? No lo vi a Fede con Carmen. No pude ver el espectáculo de ellos. De ninguna manera. Yo trabajo todos los días. No, ya sé, pero en general lo has visto. Y Fede, te voy a explicar. Sí. Según me dice la gente, haciendo un monólogo es exactamente igual que yo. Tiene los mismos tiempos. Y además Carmen me lo comentó esto. Dice, si lo vieras a Fede haciendo un monólogo, sos vos. Bueno, yo creo que no soy malo haciendo eso. De modo que si el pibe salió bueno, me alegra mucho. Muy bien. ¿Y ganas de enamorarte, mi querido? ¿Santiago tenés? ¿Vos tenés ganas de enamorarte? Profundamente y siempre. Pero ya no. ¿Por qué ya no? No, no. ¿Por qué no? Ya estoy grande. Ya tengo muchas manías. Bueno, nunca se sabe. Aparte, toda la gente que te ve, Santiago, esta temporada, dicen que te ven muchísimo mejor. Es verdad. No solo que el año pasado, sino que quizás un gran tiempo atrás. Entonces, capaz que, bueno, ¿quién dice? Se te ve muy bien. Y no lo digo yo nada más. Lo dice todo el mundo que te ve. Qué bien que está Santiago. Sí, yo, es verdad. Me lo dice mucha gente, que estoy mejor. No sé si artísticamente o físicamente incluso. Las dos cosas. Sí, pero no digo una mina ni por joda, ¿eh? Bueno, hay que salir a buscar un poquito más también. Porque de acá, del hotel no salís también. Hay que salir un poquito más. ¿En el teatro? Porque te relacionaban con alguien del teatro o no. Me relacionaron de entrada, pero no tuve mucha suerte. Juan, sale. Santiago, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu relación con Laurita Fernández? ¿Te ves con ella? ¿Charlás seguido? ¿Con Laurita? Sí. Estupendo, pero la piba labura como loca y está en Buenos Aires. Miren, cuando estuvo acá, que vino por un par de días, sí, nos vimos, por supuesto. Muy bien con Laurita. Laurita es un amor de chica. Estoy muy contento que estén felices los dos. Te cambio de tema rápidamente. En la semana hubo una frase muy polémica de Cacho Castaña, que era, si la violación es inevitable, relájate y goza. Y la justificación de Cacho fue que en su época, cuando él era joven, esa frase era normal y estaba bien vista. ¿Vos sos de su época? ¿Es así? ¿Esa frase estaba bien vista cuando eran jóvenes o no? La frase de Cacho Castaña de estos días sobre la violación. Lo que decían es que en la época de ustedes, cuando eran jóvenes, por ahí estaban bien vistas, que era algo habitual. No, no, eso no es habitual ni bien visto en ningún momento. Lo que sucede es que Cacho es un tipo de café. ¿Por qué? Recuerden que escribió Café la Humedad. Y ese Café la Humedad es un café que él frecuentaba, de verdad, de Gaona y Boyacá, donde está con sus amigos, que son tan atorrantes como él, como yo también. Yo soy un atorrante, con un aspecto distinto a los atorrantes, pero atorrante. Y entonces en el café se juega con esas cosas. Y entre amigos se pueden decir esas barbaridades. Y no sale de entre amigos, pero él se le escapó en forma pública. Ese fue el único error que cometió. No piensa eso. Yo lo puedo asegurar. Es un muchacho que lo dijo en una mesa de café y luego lo repitió al aire. Ese fue el error. Nada más. Y ahora, teniendo en cuenta todo esto que estás diciendo muy claramente, que públicamente hay cosas que no se pueden decir, expresiones o chistes que ya no se pueden hacer. ¿Vos tenés que modificar alguna de las cuestiones arriba del escenario? ¿Cosas que por ahí hacías antes, con las chicas? ¿Eso se ha eliminado? ¿Lo piensan dos veces? No, no hay ningún problema. Las cosas que nosotros decimos es espectáculo para niños prácticamente. No tenemos guasadas, no hay ninguna. No hay ni una mala palabra aparte. Es completamente familiar. Y referido a eso de Cacho, nosotros casualmente compartimos un cuadro que hacemos con Santiago maravilloso, que es un tema de Cacho, que creo que ha sido elección de varias obras este año. Y la verdad que es un tema maravilloso, que nosotros lo hacemos con una interpretación distinta. Le hemos cambiado algunas cositas. Y la gente, la verdad, que lo aplaude de pie. Es maravilloso ver cómo la gente nos aplaude y nos devuelve ese afecto. Y nosotros, la verdad, que separamos, más allá de que quizás, obviamente que estuvo mal Cacho. Pero nosotros, lo que es artísticamente, lo seguimos haciendo y la gente lo sigue aplaudiendo de pie. La gente no se queda con eso, me parece. Venís, te quiero hacer una consulta. Abrieron el móvil y nos alegramos un montón que ayer quedó gente afuera. Significa que en ventas andan muy bien. ¿Vos pensás que Carmen está un poco celosa de este éxito que ustedes y toda la compañía están teniendo? Ya que han dejado gente afuera y ella está con dos funciones también. ¿Vos pensás que ella va a chusmear o manda a su gente para ver cómo está la venta? No sé qué me dijo. Ah, fantástico. Bueno, nosotros somos, hasta hace unos días estábamos sextos en ADET. Éramos la primera revista, digamos, dentro de esos sextos. Estábamos como primera revista. Así que nosotros, la verdad, nos está yendo estupendamente. Obviamente con mucho trabajo, porque la verdad que Omar le pone muchísimo trabajo en la calle, porque está permanentemente sacándose fotos, invitando a la gente a venir. Y gracias a eso tuvimos la oportunidad de tener a Santiago, que nos acompaña un ratito a la noche, que sube a saludar a la gente, a sacarse fotos con todos. Y bueno, eso nos ayuda muchísimo a que la gente nos elija venir a vernos. Así que a veces, como dice Omar, cuando la gente no viene al teatro, el teatro tiene que ir a la gente. Muy bien. Funciona muchísimo. Nosotros ya hace cinco años que estamos en la calle Rivadavia, y el tema de salir, de tener contacto con la gente, sirve muchísimo. Así que está bueno que el actor salga también a recibir a la gente. Con un punto. Permiso. Resulta. Porque te quiero recordar que la nota era para mi hijo, una gran puta. A ver cómo se lo tengo que decir. No, vos sos re bondadoso conmigo, Santi, ¿o no? A ver, tenemos que ir redondeando el móvil. ¿Qué querías decirme, Santiago? Ya te lo redondeo. Te quería contar una cosa que era interesante. Sí. Va, interesante no, desagradable. Razón por la cual tuve que salir a la calle para que la gente me vea. Porque hay muchos teatros en esa calle Rivadavia. Y unos metros, un poquito más allá de los míos, decían, no vayan al teatro limpia, porque Santiago esta noche no trabaja, está mal. Está indispuesto, tuvo un problema. Se descompensó. Se descompensó. Y entonces, a las ocho de la noche, yo estoy acá en el bar siempre tomando un cafecito, me llama el señor Omar Suárez, me dice, Santiago, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero te pasa algo? No, ¿por qué me preguntás? No, porque están diciendo que no venís a trabajar, que te sentís mal. No, son unos sinvergüenzas. Ya voy para ahí. Y entonces me fui derecho a la calle a estar con Omar para que la gente me vea. Y taparle la boca a estos sinvergüenzas que hacen eso. Nada más. Bueno, siempre está la competencia deshonesta. Escúchame, para cerrar el móvil, vos sabés que en mis épocas que yo hacía temporada en Mar del Plata, Santiago, hay una confitería que extraño muchísimo, frente al mar, que tiene nombre de una ciudad... La París. No, 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 tiene nombre de una ciudad de Estados Unidos, donde las señoras van a tomar, señoras muy paquetas, contemporáneas a vos, van a tomar el té a las 5, así que aprovechá y andá, andá y comete esos borrachitos que venden. Sí, pero son todas viejas chotas, a mí me gustan las pibas, a ver si lo entendés. Vos ibas a las viejas, dejátele con él. ¡Te mando un beso! ¿Cómo que lo tengo que explicar? ¡Un beso! Los esperamos de lunes a lunes en el Teatro Olimpia, 23 horas, con Santiago, Flor Macasoli, Alejandro Dávalos, Omar Suárez. ¿Quién les habla? Gracias, Denise, un beso grande, un abrazo, Omar. Santiago, querido, te quiero. Beso, chao, Pablito, hasta luego. Yo es que quería que él vaya a esa confitería que es divina, la confitería, la vista, las cosas ricas que tienen, y va muchas señoras paquetas a tomar el té. Me sacó car...